El Ayuntamiento de Coatepec autorizó la reapertura de bares y antros, siempre y cuando cumplan con el horario de venta de bebidas alcohólicas y el aforo en la capacidad establecida y adecuado al semáforo epidemiológico. Sí, se encuentran aperturados, igual a la capacidad, como comentaba, según el semáforo que nos encontremos en este momento, es como se ha venido regularizando y pues ellos tienen ya un protocolo de salud que aplican en cada uno de los espacios, como su gel, su sana distancia, cierta capacidad nada más de mesas, no en su totalidad, hasta el 30%, igual su horario, 11 de la noche máximo de venta de alcohol y cierre total a las 12 de la noche. Y es que a pesar de lo establecido, hay algunos negocios en el Pueblo Mágico que han sido sancionados por no cumplir con el reglamento. Sancionados en sí, tenemos cuatro sancionados. ¿Qué tipo de sanciones? ¿Se pueden llegar a la clausura? Es clausura temporal en las que hemos aplicado. Es así que en Coatepec se realizan operativos para verificar el cumplimiento de las disposiciones y en caso de no hacerlo, serán acreedores a las sanciones dispuestas en el Reglamento de Salud y de Comercio del Municipio. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.